El queso versus Sandra, el tiqui tiqui ya. Sol Pérez, la chica del tiempo, queso. No, me gusta. No me gusta. Bien, bien, está bien. No me gusta la rubia, no me gusta la rubia, no me gusta. Bien. Soy rubia, ojo. No, 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 no estaría chequeado. Gracias, queso. Vamos. Bueno. Vamos, vamos. Vamos con la que sigue, Abel Pintos. Un maestro, lo conoces. Ese es un maestro. Bien. Estuvo cantando con el Ulises. Estuvo con el Ulises, con él en el Unapara. Sí, estuvieron ustedes. Un genio total, ¿verdad? Una persona, un loco, hermoso. Bien. Hermoso. Muy bien. Es cierto. Tinelli. Debe ser hermano gemelio marco. Tinelli. ¿Cómo está ligando Marquito? Escuchate esta, queso. La gorda Carrio. La legisladora. Medio así, medio sindicalte como yo, así. La semana pasada me parecía ella. Bien, puedes pedir un par de pasajes ahí. Bien. La vaca potensa. Es un maestro, la vaca potensa. Muy bien. Es un maestro porque el hijo de la vaca potensa le ve a ser así que. Claro. Muy bien, es verdad. ¿Usted quiere más Facundo Toro o la vaca potensa? Ah, ¿cómo me compromete? Métale, métale. El sultán. ¿La novela? Sí. No lo veo. No te taña novelero igual que eso. ¿NB0 sí? No, novelero no. Yo sí con Nefri. Yo sí con Nefri. Ah, Nefri. Ah, Nefri. Por eso la casa de papi. Claro, seguimos. El Juan Caulave. Juan Caulave. ¿Quién es Juan Caulave? ¡Oh, oh, oh! Qué lindo que sos que eso. Qué lindo que sos. Bien, sigo. Flavio. Flavio Mendoza. Es un maestro. En el teatro es un maestro. ¿Fuiste a verlo? Sí, fue un show. ¿Fuiste a verlo esta temporada? Fui a verlo acá a Carlos Paso. Bien, perfecto. El año pasado. Ah, el año pasado. Seguimos. Este año pasado me quisieron regalar el pase que no fui. Muy bueno. Vamos con otro nombre que hizo Cristiano. Cristiano Ronaldo. Sí, claro. No, lo prefiero Messi. No, no me encabe. Muy bien. Ah, bien, bien, bien. El champaigne. Epa. Champaigne te digo. Champaigne. Bien Charlotte. Sí. No me agredo, no. No. Doctor Lemus, no. No. Bien. Está bien. Es más suave. Doctor Lemus y Fernandes, no. Vamos. Y algún prehiteado. Vale, de vez en cuando. No, no. Vino no tomo. Nunca tomo vino. Nunca tomo vino. No es que me haga el delicto o nada. No, yo nunca tomé vino. Bien. Bien, bien. Bien, y la última para terminar porque nos corre acá el tiempo. ¿Jabón chiquito? Anoche llegaste. Bueno, así que nunca conociste un jabón chiquito. Yo soy la conductora, pregunto solamente. Que lo pregunto yo a vos. No, no, no. A la conductora no se le pregunta. ¿Tartamudió acá? No sabés cómo tartamudió que eso es. No, no, jamás. Más duda que, mirá. Muy bien que eso. Muy bien que... Baila mi cumbia, Ramón.